El chef Watson intentará ayudarnos a hacer la próxima comida. IBM y la revista Bon Appetit han creado una aplicación web que te ayuda a encontrar y crear recetas usando a Watson, el supercomputador con tecnología cognitiva de IBM. Puedes empezar por poner un solo ingrediente y Watson sugerirá otros ingredientes que combinen bien con el primero y varias opciones de recetas. Podrás cambiar los ingredientes principales y probar algo diferente. Aquí es donde se pone interesante o asusta en función de lo aventureros que seamos. La aplicación web de Watson también te permitirá intercambiar ingredientes. Así, por ejemplo, en esta receta de bacalao farfale, si no tenemos zumo de albaricoque, a mano podríamos intentarlo con limón o zumo de naranja. Necesitaremos ser abiertos de mente con la aplicación ya que nos permitirá sustituir cebolletas por cilantro o sal por semillas de girasol. No necesariamente sabores similares. Tampoco es necesariamente para principiantes. Muchas de las recetas necesitan mano de obra intensiva y utilizan ingredientes que solo los profesionales saben comprar. Se ha entrenado a Watson con más de 10.000 recetas de la base de datos de la revista. Utiliza la química de los alimentos y las preferencias gustativas humanas para extrapolar aquello que podría combinar bien. Un ejemplo es la combinación de una tarta con jalapeño y piña. Ahora, Watson ganó notoriedad jugando en el concurso Geopardy, donde ganó a los concursantes humanos. Watson es una computadora cognitiva que puede analizar cantidades masivas de datos en la nube. Además de los concursos y cocinas, Watson se usa en asistencia sanitaria y en diferentes áreas de las tecnologías de la información.